Música Este programa nace de una reunión de trabajo que tuvimos con la primera autoridad, con el alcalde Jaime González en la cual se nos entrega el desafío de hacer un verano más inclusivo Los motivos que impulsaron este nuevo programa de natación comunal fueron varios Primero, que los niños de nuestra comuna sientan que San Vicente les pertenece Entonces hicimos un programa, quiere decir que se hizo un calendario para que pudieran acceder a distintas localidades rurales y urbanas de tal manera que los niños pudieran tener, entre comillas, vacaciones en San Vicente Este programa partí siendo un programa piloto que en definitiva pretendía aglutinar algunas localidades, pero cuando vimos el impacto que generaban los niños el asistir a la piscina, el ir a buscarlo, el trasladarlo obviamente hay una experiencia enriquecedora Un niño que aprende a manejarse en el agua es un niño que aprende a manejarse en una situación difícil entonces el deporte en sí mismo le está enseñando otros valores para enfrentar la vida Ellos tuvieron la posibilidad de estar una semana en el agua una semana con profesores, con tres profesores a cargo, profesores especialistas en la natación que les enseñaron las habilidades necesarias Creemos nosotros que el mejor método es el plan de seguridad en el agua y eso tiene seis categorías La categoría Pirigüín, Guarizabo, Pejerrey, Trucha, Salmón, Delfín Cada una de estas categorías tiene un tipo de exigencia que va siendo aumentada de acuerdo a las capacidades de niños y cuando es aumentada también aumenta la seguridad, la confianza en un niño y en algunos casos ya proyectándolo a otro nivel Es un verdadero seguro de vida que el niño aprenda a nadar lo antes posible Cuando yo supe de esto, al tiro lo inscribí porque es una buena instancia debido a que a los niños ya en forma sistemática se les enseña un poco estrategias como para defenderse en el agua Me parece maravillosa la idea de que los vengan a buscar que tengan una oportunidad de venir a la piscina porque hay muchos niños que no pueden porque no tienen plata, porque los papás trabajan, porque tienen que cuidar a sus hermanos, a su familia entonces igual me parece estupendo, bonito, muy bueno Es una forma buena de motivar a los niños y que tengan interacción con otros que no conocen Porque hay muchos niños en la villa que no tienen la oportunidad de venir a la piscina Yo como dirigente estoy al tanto de esas cosas, así que yo feliz, le doy las gracias a don Jaime González Los felicito por esto que está haciendo Si uno les enseña a veces les da miedo a los niños, pero si tienen un profesor donde ven que la seguridad, que él es un profesional y todo eso entonces yo creo que es más factible para ellos que aprendan con menos miedo Nos hemos topado con niños que nunca nos conocían ni la piscina ni tampoco sabían nadar Solo estaban acostumbrados a otro tipo de juegos Quizás un poco violentos, quizás un poco riesgosos No, pero la Lucha Municipalidad, cierto, a través de sus autoridades ha implementado este sistema Abierto a toda su localidad, abierto a la comuna Sin excepción, gorditos, flaquitos, pobres, ricos, todos Todos los juntamos a través de un puro concepto Familia, hogar, hijos Mejorar nuestra calidad de vida a través de lo que le ofrece el municipio Tenemos una piscina y somos 50.000 habitantes Tenemos, no sé, 10.000 niños en nuestra comuna y jóvenes Por lo tanto tenemos que generar nuevas piscinas Tenemos que generar nuevos gimnasios Estamos generando multicanchas, distintos sectores urbanos y rurales Pero creo que nuestro compromiso debe ir en esa línea Que cada año nosotros, digamos, tenemos más infraestructura Tenemos nuevos equipos trabajando Tenemos más niños y niñas practicando deporte Entonces el sentido que tiene todo esto Es que crezcamos en función de un ser humano más feliz El gran desafío hoy día está en poder mejorar lo que se ha hecho Llegar a las localidades que no pudimos llegar Para mí es una alegría muy grande Sobre todo porque son niños y niños Ellos esto lo hacen no serio Lo hacen con alegría Y los profesores que imparten esto lo hacen de la misma manera Por lo tanto es una manera de decir El deporte recreativo es una forma de pasarlo mejor Y de esta manera estamos inculcando valores positivos en los niños Y quiero manifestar mi más profundo agradecimiento A todas las personas que hicieron posible Que este programa fuera realizado con éxito Estoy hablando de los equipos de trabajo A los distintos profesores, profesoras, monitores A los dirigentes sociales Que fueron e invitaron a los niños Y convencieron a los padres que confiaran Y llevaran a los niños a estos programas de la piscina municipal Sin ello no hubiera sido posible este logro Y finalmente felicitar a todas las niñas y niños que participaron Mi compromiso y nuestro compromiso como municipio Es poder generar nuevos programas Y poder generar nuevos espacios Donde ellos puedan practicar deporte Junto a sus amigas y amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!